Si tuviera que hablar de un estilo que lleva en tendencia como 4 años y que no tiene pinta de que vaya a desaparecer en ningún momento Es el estilo Worldwear y como en este vídeo pues vamos a hablar de chaquetas, vamos a hablar de una de las piezas más icónicas de todo el estilo Worldwear Las chaquetas Worldwear, bueno, ¿esto qué es? Resumen muy rápido, el estilo Worldwear surge de marcas que en su día vendían y hacían ropa para trabajadores Esa ropa a la gente le pareció en algún punto que estaba muy guapa y pasó de ser solamente para trabajadores A ser una pieza indispensable en el armario de mucha gente Y esas marcas que en su día hacían solamente ropa para trabajadores, a día de hoy tienen su línea para trabajadores y tienen su línea para gente que lo usa en el día a día Dentro de este apartado, dentro de las chaquetas Worldwear, tenemos dos variantes en función del estilo que más te guste A mí ambos me flipan Primera opción, chaqueta Worldwear no echa mierda Se coge el diseño clásico de una prenda asociada a un oficio y lo llevas por la calle Entras a Carhartt y te compras esta chaqueta Ahora te doy opciones más baratas porque Carhartt, cuidado que vales su dinero Y vamos con la opción que realmente a mí más me gusta Que son las hechas mierda Compras una chaqueta que hace 20 años alguien ha usado para trabajar de verdad La regalaría o la tiraría a la basura No sabría que unos 20 años después habría gente pagando barbaridades de dinero por estas chaquetas rotas, con pintura, desgastadas, con manchas de aceite, lo que sea Cuanto más he hecho mierda, mejor Cuevix, ¿por qué te gustan estas chaquetas? ¿Seguro que en algún punto has llevado vaqueros rotos? Pues es lo mismo Tu abuelo no entendía por qué llevabas los vaqueros rotos Y ahora tú estás teniendo la actitud de tu abuelo no entendiendo por qué llevo las chaquetas yo tan sucias Respetame, ¿vale? Yo tampoco lo entiendo, me flipa No sé por qué Da un poco de asco a veces Pero queda bien No, no queda bien muchas veces Pero a mí me gusta Vamos a ir con un par de recomendaciones concretas en función del presupuesto que tú tengas Te decía antes Carhartt Carhartt es la más conocida de todas Dentro del mundo de las chaquetas Worldwear tiene un montón de diseños súper clásicos Simplemente te tienes que echar un vistazo en su página web y pillarte lo que más te gusta Si quieres algo de una marca muy conocida dentro del mundo Worldwear también pero un poco más barato Te recomiendo Dickies Vas a encontrar que tiene un montón de diseños muy similares a los que tiene Carhartt Pero también es un poco caro Vamos a la opción más barata de todas Que es que te vayas al Zara, bro En Zara es donde he visto más opciones que también tengan pinta de estar en buena calidad Y que no valgan 150-200 euros Y la que más me ha gustado es esta que te pongo por aquí Que vale 40 euros Yo tengo dos versiones de Carhartt hechas mierda de este estilo de chaqueta Justamente y me flipa Recomendadísima brutalmente Y si por lo que sea quieres algo que no sea de Zara Que sea un poquito más único Lo que te recomiendo es que fiches en Vinted Chaquetas Worldwear que no sean de marca Que no sean ni de Carhartt ni de Dickies Pero que sí tengan diseños muy parecidos Y lo vas a tener súper fácil para encontrar este tipo de chaquetas en Vinted Porque no tienes más que seguirme En mi perfil de Vinted subo Vídeo patrocinado por mí mismo ¿Dónde ha llegado esto, no? Por ahí subo constantemente un montón de ropa A súper buen precio La semana que viene va a haber un drop de chaquetitas Worldwear Que no son Carhartt ni Dickies Con lo cual las vas a poder comprar a bastante buen precio Y si no te parece lo suficientemente buen precio Me pegas una regateada por Vinted De manual y llegamos a un acuerdo perro Gracias Cuevix por patrocinar un vídeo de Cuevix Como siempre, seguimos Me encanta autosponsorizarme, chicos Es increíble O sea, es mi sueño hecho realidad Es muy posible que tengas un Puffer Jacket Me daba un poco de palo meterte esta categoría dentro del vídeo Porque creo que todo el mundo tiene un abrigo de estos en su armario, ¿no? Pero no te recomiendo que te compres este El corte clásico Porque es aburrido de cojones Tú también te habrás aburrido de llevar este abrigo todos los días Y lo sé porque a mí me pasó lo mismo Yo llevaba sin llevar un Puffer Igual dos, tres años Hasta que el año pasado redescubrí una marca que ya conocía Pero que de repente me empezó a salir mucho por redes sociales Que es CP Company Vi este abrigo y me parecía brutal Pero mi gente, ni os planteéis nunca comprar un abrigo de CP Company Porque valen como mil euros Yo me volví loco buscando alternativas Y encontré una que no costaba mil euros Pero aún así me dejé... No te voy a decir cuánto porque todavía me duele Me compré este de Stussy Que no es lo mismo, evidentemente Además no tiene las gafitas en la capucha A ti no te va a hacer falta dejar el burradón que me dejé yo en el de Stussy He encontrado un par de opciones por ahí Bastante, bastante asequibles Bueno, ahora te lo enseño En este apartado te recomiendo 100% que te compres un Puffer Que llame la atención lo máximo posible Porque seguro que ya tienes un Puffer jacket en tu armario Que hace todo lo contrario Que sea súper aburrido para los días que igual tienes que ir muy básico Pull&Bear ha sacado este por 45 euros Que me parece que está bastante bien Se parte bastante al mío de Stussy Tiene ese toquecito así un poco brilloso Es un poco crope Tiene los bolsillos bastante similares también Tiene la capucha esta de esquimal literalmente Es lo mismo pero en otro color, ¿vale? Y recordemos, con otra calidad de plumaje dentro del abrigo Está justificado que yo comprara el de Stussy Porque claro, en Madrid hace mucho frío y lo necesito Mentira Pero por qué compré yo esta mierda, tío, joder Evidentemente ten en cuenta que no es un abrigo para todos los días Es un abrigo para ponértelo de vez en cuando El día que te sientas un extra de fachero El día de la entrevista de trabajo no te pongas el abrigo naranja Y la siguiente chaqueta es una chaqueta que yo tenía asociada a un estilo súper informal Pero cada vez veo más outfits súper formales con este tipo de parte de arriba Que me parece brutal Y son las Varsity Jackets Si no sabéis lo que es una Varsity Jacket Es básicamente la típica chaqueta que sale en una peli de estas americanas Que están ahí los chavales en la universidad Pues es la chaqueta que lleva el más guay y el protagonista de la peli Básicamente, siempre Esta prenda cada cierto tiempo entra súper en tendencia Pero cada vez que ha entrado en tendencia Independientemente de la edad a la que me haya pillado No me he comprado ninguna Porque las que me gustan siempre son extremadamente caras Y de hecho mi Varsity Jacket favorita de este año Es una de las marcas que literalmente te hace un manual De cómo llevar una Varsity Jacket con un estilo formal Que es Ralph Lauren, ¿vale? Mil euritos, mil euritos de Varsity Jacket Suscríbete al canal a ver si un día me la compro, ¿no? Joder Este tipo de chaquetas, honestamente, de verdad, solo te recomiendo Que si tienes mucha pasta, te gastes lo que a ti te apetezca en ella O si no tienes tanta, como es mi caso Te vayas a una de Bershka y tranquilito Porque en Bershka vas a tener alguna muy guapa como esta a 50 pavos Y además si son con las mangas en blanco y con el resto en negro Te vale para días formales, para días informales, para lo que te salga del bicho Además este tipo de chaqueta en mi opinión es súper fácil de llevar Porque queda bien desde con un pantalón vaquero extremadamente ancho A con un pantalón de traje con pinzas He visto a gente con zapatillas llevando este tipo de chaqueta He visto a gente con zapatos Queda bien siempre Igual que la siguiente que creo que es una chaqueta súper atemporal Que queda bien con todo tipo de estilos también Y que a mí no me gustaba Pero porque no conocía una versión muy concreta de este tipo de chaquetas Te estoy hablando de las Bomber Jackets Pero no de este tipo de Bomber Jackets Sino de este tipo de Bomber Jackets Yo las denomino las Bomber Puffy Y a navegando por Vinted me encuentro estas de la marca Scott Shot o Schoto No lo sé, vale, diremos Scott por si acaso Esta marca lleva haciendo este tipo de chaquetas Una brutalidad de tiempo Nuevas, valen 220 euros Pero como esta marca lleva tanto tiempo haciéndola Pues eso es sinónimo de que igual hasta tu abuelo la tiene en algún punto Y a la hora de vaciar el armario se encuentran eso y dicen ¿Quién va a querer esta mierda? La voy a poner en Vinted a 40 euros a ver si alguien la quiere Pues ahí deberías estar tú y comprártela, ¿vale? Porque sí, tienes la opción de pillarla en alguna tienda un poco más low cost Evidentemente Zara tiene su versión Como de todo Pero vale 60 pavos Lo mismo que las de Scott Además que de verdad Tienen un fit brutal Yo las he tenido en persona Nunca he conseguido mi talla De hecho, por aquí te lo digo Si tienes una talla M o L en color marrón Escríbeme por Vinted Lo tienes en mi descripción Que te la compro yo No me la vendas a 100 euros, cabrón Déjame la 60, por favor Una ofertita al Cuebis Recomendadísima En este vídeo te estoy enseñando chaquetas Que a veces te decía que molen un estilo formal Otras veces en ambos Otras veces mucho en el informal No tanto en el formal Pues tío, vamos con una chaqueta Que es que tiene tantas opciones Que es que te la puedes poner hasta para dormir, bro O sea, es... No sé Es que la chaqueta de cuero está pegadísima ahora mismo Además es que es un clásico Que flipas en el armario de un pibardo O sea, ya te digo Que tú si le enseñas una chaqueta de cuero A tu abuelo que te hatea siempre por como vistes Te vas a decir Eh, mira, tu ropa es una mierda, eh, joven Pero esa, esa está guapa Además lo bueno es que tienes un montón de opciones Donde comprarla Porque de nuevo Como es una prenda que se lleva comprando Años, años, años y años Hay un montón de opciones Tanto en el mercado de segunda mano Como en el mercado de primera mano Nuevo, como quieras llamarlo A ver, si quieres una chaqueta de cuero Un poco más informal En Vinted y en tiendas vintage Es posible que encuentres Un tipo de chaqueta de cuero en concreto Que a mí me flipa Que son chaquetas de cuero De la NFL Y son muy jodidas de encontrar Si quieres algo más fácil de comprar Las chaquetas de cuero Clásicas, por así decirlas Básicas Hermano, hay lo... Vamos, de todo En Vinted está plagado Plagado A mí, por ejemplo El estado perfecto de una chaqueta de cuero Que me vaya a comprar Para un estilo un poco más informal Es una que esté un poco desgastada Tampoco mucho Porque el cuero demasiado desgastado Parece que se está empezando a pudrir Y da un poco de asquito ¿No? Un tipo de chaqueta Muy concreta Que ahora mismo es súper fácil de comprar Y sale súper bien de precio Son las chaquetas de moto Y yo me empecé a fijar En las chaquetas de moto Por Playboy Carti Porque veía a este señor Empezando a llevar muchísimo La marca Alpine Stars Que simplemente es una marca Que llevan los moteros Pues en Vinted O a la Pop O la plataforma de segunda mano Que se usa en tu país Te aseguro que hay un montón de gente Que va en moto de forma regular Y que se ha cansado de su chaqueta O vas a poder encontrar Este tipo de chaquetas Si son de marca Por 40, 50 euros Y si no son de marca Todavía menos A ver si encuentro una Que me queda un poco mejor de talla Porque yo tengo esta Que estoy seguro Que os va a encantar A muchos de vosotros A mí me flipa esta Marlboro Pero me queda un poco grande, tío Y pesa de cojones Y es bastante incómoda de llevar Entonces no la uso nada Pero, eh, qué guapa está, ¿no? Y si tu estilo va un poco más Hacia el lado formal Lo que te recomiendo Es que te compres Evidentemente una nueva A ver, el problema De comprarte una chaqueta De cuero nueva Es que las que son De cuero buenardo Son súper caras Y sinceramente A no ser que planees Tenerla para el resto de tu vida No te recomiendo Que te dejes tanto En una chaqueta De cuero, cuero Te recomiendo Una de efecto cuero Que también duran un montón Y no te van a costar Tanto dinero De nuevo te voy a recomendar Zara Aunque si tú prefieres Otra marca low cost Que te guste Perfecto Aunque, tío, qué cojones Es que Zara lo está haciendo muy bien Es que en Zara tienes Un montón de chaquetas Efecto piel En diferentes colores En diferentes fits Tienes alguna Que incluso le han metido Un poco de desgaste Si te mola ese efecto desgastado Y te gusta que sepas Que no es verdad Y que no parece Que tu chaqueta Está literalmente Pillando moho Tienes otras nuevecitas Súper pulidas Y yo qué sé Si no quisieras Algo de Zara Por lo que sea La marca Vercrombie Tiene una obra Que está extremadamente viral Que la veo por todos lados Si está agotado A todo el rato En su página Pero hacen restock De forma constante Vale, creo que unos 120 pavos Si quieres que te vas a gastar Mucha pasta en una chaqueta Y quieres unas zapatillas Un poquito más baratas Para compensar Y ajustar tu presupuesto Al máximo Por ahí te dejo un vídeo De recomendación De zapatillas baratas De zapatillas baratas De zapatillas baratas